Entrevistarte, pues, entonces, ahorita, sí, vía telefónica. Justificada lo que te paga. ¿Estás muy ocupada? Dale, 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 dale. ¿A qué hora podemos llamarla? Si quieres te llamo en tres minutos, cinco minutos. Ok, en cinco minutos te llamo, chévere, gracias. Ok, vamos a llamar al señor Mingo. ¿Vamos a llamar al señor Mingo? Vamos a esperar los cinco minutos, porque si después... ¿Pero qué son cinco minutos lo que va a pasar? ¿Pero qué me dijo? Llámame en cinco minutos. Pero esos cinco minutos vas hablando con Mingo y ya está. Por eso, por eso, ya vamos a Mingo, porque no tenemos tiempo. Porque yo voy a hablar cinco minutos con Mingo.